¡Aquí va a ser el río, y a los pasos y a los pasos, ya se rendió! ¡Qué lindo está, porque vengo hasta arriba a ser! ¡Qué lindo está, porque vengo hasta arriba a ser, y a los pasos 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 y a los pasos. ¡Qué lindo está, porque vengo hasta arriba a ser, y a los pasos 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 y a los pasos. ¡Qué lindo está, porque vengo hasta arriba a ser, y a los pasos 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 y a los pasos. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. ¡Qué lindo está, porque vengo hasta arriba a ser, y a los pasos 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 Gracias por ver el video.